Hay mucha señorita que le gusta el romantón que a la hora de pagarlo se le esconden al podrador También muchas muchachas que le gusta el crepe china y a la hora de pagarlo se me deje la cocina Ahí va, ahí va, ahí va la niña, ahí va, ahí va, ahí va, no me sento atrás Ahí va, ahí va, ahí va la niña, ahí va, se le está escondiendo para no pagar Ahí va, ahí va, ahí va la niña, ahí va, ahí va, ahí va, no me sento atrás Ahí va, ahí va, ahí va la niña, ahí va, se le está escondiendo para no pagar Saliendo de Maracay, el Macari a su Perseí, el Macari es Guajaraquia como lo manda la ley Y una punta de ganado que en el momento pasó El hombre que se enamora de una mujer bonita hasta que no llega viejo, el punto no se le quita El día que yo me case, ha de ser como una fea, voy a sacarla de noche para que nadie la vea La mujer me decía que ella me quería mucho, mi papá fue el carpintero y se le quemó ese rucho O será vapor, o será goleta, o serán los rayos negros de la bicicleta O será vapor, o será hueca, o serán los rayos negros de la bicicleta ¡Aplausos!